Vamos a sumar a los mejores cuadros, a los mejores panistas, a los mejores priistas. A Montiel que está aquí, nos ha estado ayudando porque es un hombre de verdad que está convencido. No se vayan con la cinta de que Morena vale todo. No se vayan. No se vayan con la cinta porque Rubiel ya se fue a Morena. ¿Para qué? Para que no lo persiguieran. Así es que se quedaron buenos priistas, se quedaron buenos panistas, se quedaron buenos perredistas, se quedaron muchos ciudadanos conmigo. Vamos a integrar a muchos ciudadanos a este proyecto.